La reina de Egipto. Cleopatra nació en el 69a. Ella fue la última gobernante activa del reino ptolemaico de Egipto. Como miembro de la dinastía ptolemaica, era descendiente de Ptolomeo y Soter. Un general greco-macedonio y compañero de Alejandro Magno. Después de su muerte, Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano, marcando el final del período helenístico que comenzó con el reinado de Alejandro. Mientras que su lengua materna era el griego koiné. Ella fue la primera gobernante ptolemaica en aprender el idioma egipcio. Cuando Ptolomeo XII murió el 22 de marzo del 51 AC, cuando Cleopatra, en su primer acto como reina, emprendió un viaje a Armontis, cerca de Tebas, para instalar un nuevo toro sagrado de Bukis, venerado como intermediario del dios Montu en la antigua religión egipcia. Cleopatra enfrentó varios problemas urgentes y emergencias poco después de tomar el trono. Estos incluyeron hambruna causada por la sequía y un bajo nivel de inundaciones anuales del Nilo. Y el comportamiento ilegal instigado por los gabinins, los soldados romanos ahora desempleados y asimilados que Gavinius dejó para guarnecer Egipto. También heredó las deudas de su padre, quien también debía a la República Romana 17,5 millones de dracmas. En el año 50 C, Marcus Calpurnius Bibulus, procónsul de Siria, envió a sus dos hijos mayores a Egipto, probablemente para negociar con los gabinios y reclutarlos como soldados en la desesperada defensa de Siria, contra los partos. Sin embargo, los gabinianos torturaron y asesinaron a estos dos, tal vez con el apoyo secreto de administradores deshonestos en la corte de Cleopatra. Su caída y muerte tuvo lugar. De cuando Antonio y Cleopatra desembarcaron en Paráicion, Egipto. La pareja tomó caminos separados. El romano fue a Cirene para reunir más tropas y la reina egipcia navegó hasta el puerto de Alejandría en un intento engañoso de presentar las acciones en Grecia como una victoria. Tampoco está claro si, en ese momento, realmente ejecutó a Artabásdes II y envió su cabeza a su rival, Artabásdes y de media Tropatene, en un intento de establecer una alianza con él. Lucius Pinarius, el gobernador de Cirene designado por Marc Antoni, recibió la noticia de que Octavian había ganado la batalla de Actiem antes de que los mensajeros de su comandante llegaran a su corte. Pinario hizo ejecutar a estos mensajeros y luego desertó al lado de Octavio, entregándole las cuatro legiones bajo su mando que Antonio deseaba obtener. Después de un rato. A la edad de 39 años, Cleopatra, según la creencia popular, se suicidó dejándose morder por una áspid, serpiente egipcia. Según historiadores griegos y romanos, Cleopatra se envenenó usando un ungüento tóxico o un instrumento afilado como una horquilla. Este vídeo es sólo un resumen. Y por supuesto muchas cosas quedaron fuera. No olvides darle me gusta y compartir el vídeo, suscríbete a nuestro canal y hasta la próxima.